Subtitulado por Jnkoil 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 ¡Vamos, campeón! ¡Venga, eh, Pablo! ¡Vamos! ¡Ánimo, Quillo! ¡Lo hemos logrado! ¡Un libro, ¿no? ¡Vamos! ¡Vámonos, señores! Tío, ¿cómo ha ido? ¡Saco! Amanece un año nuevo y Andalucía le presta su luz, su diversidad, su fuerza y su paisaje. Amanece Andalucía y un café la despierta. Del año 2015 al año 2017, la ciudad de Jerez se convertirá en capital mundial del motociclismo. Esto traerá consigo la llegada a la ciudad de nuevas pruebas internacionales como el mundial de enduro, de freestyle, de trial y supermoto. Facultad de Física.